Cholita Chaparrenita Jameñabel Farrarico Sánchez Llama más pues Obam красas Váh frick scaling Blamby Sobre Cación Olv llama Olv llama Sarna cagista, casapita y cepictu kustanta Ima pangnya tak mu naiki manca paremita Kala cuspictu ya cistanya kanky Otsinita, kami a ver Dusuri kusuncis, jantau kositani sraiki No ga muna kuni, sambitay, pototinitata No ga muna kuni, sambitay, pototinitata Acha gorditata, sambitay, alzapatitata Acha gorditata, sambitay, alzapatitata Acha gorditata, sambitay, pototinitata 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 Ya está, quieta el bandidito, vámonos, vámonos, vámonos